Muy buenas amigos, mi nombre es Alfonso Castejón y hoy vamos a hacer unas aceitunas saliñaces. Para hacer las aceitunas vamos a utilizar un kilo y medio de aceitunas castelvetrano. Estas son unas aceitunas muy populares en España, también las podéis encontrar en Italia. Dar al cuenta de que tiene que estar completamente entera y con el hueso. Las va a funcionar mejor para marinar las aceitunas. También vamos a utilizar pimienta, un poquito de sal, una hoja de ramilletas de tomillo, una piel de limón, hoja de lural seco, cebolla seca, orégano, un poquito de chili flakes, guindilla nos puede valer. Este es vinagre de vino blanco, pero cualquier vinagre de vino rojo o vinagre de jerez, cherry wine, nos va a usar. Y las aceitunas de oliva virgen extra y nuestras aceitunas. Para hacer esta receta el plan es, vamos a abrir la lata, lo escurrimos, machacamos nuestras aceitunas, lo mezclamos con todos los ingredientes, lo horneamos ligeramente. Y una vez que lo saquemos y lo dejamos enfriar, se nos queda listo. ¿Estáis preparados? Pues vamos a ir. ¡Gracias! 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 El último trabajo que hay que hacer aquí es moler nuestras aceitunas y para eso nos hemos traído la barra que nos sirve para amasar. La vamos a utilizar para ir machacando las aceitunas. Ahora vamos a alinear nuestras aceitunas al más puro estilo chamán. ¡Gracias! 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 Una cosa es, me olvido deciros antes, añadir una cucharadita de ajo picado. Bueno pues como podéis ver hemos puesto nuestras aceitunas en una bandeja para hornear y lo vamos a meter en el horno a 400 grados Fahrenheit por 10 minutos para que todos los sabores se nos junten. Procurad que haya solo una capa, no apilar las aceitunas. ¿Qué pinta tiene? Vamos a dejar enfriarlas media horita y recordad que las tenéis que guardar sobre la noche. Hay que mantenerla refrigerada pero si la queréis dejar a temperatura ambiente para comerlas a esa temperatura, perfecto. Como podéis ver nos han salido dos cuartos y medio y tenemos aquí un platito de muestras que vamos a probar ahora mismo. Pregunto qué tiempo hará afuera. Y aquí tenemos nuestras aceitunas con estas medio machecadas para que el aliño le entre bien dentro pero sin romperlas completamente. Bueno que tal os ha gustado? Espero que os haya gustado esa receta y no olvidéis dadme el pulgar arriba, suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima. Y se nos va a quedar genial. ¿Estáis preparados? Por ejemplo, vámonos.